bienvenidos de nuevo a la estantería 83 espacio dedicado a los juegos de mesa mi nombre es eduardo gonzález y hoy abrimos la caja de whitehall bueno pues le quitamos ya el precinto esto para la papelera y abrimos esta caja de whitehall fantasy flight que nos promete ser una mejora de sombras sobre londres bueno pues aquí tenemos un reglamentito vamos a ver un poquito por encima bueno un nuevo horror en londres contenido está tratada y empezamos ya con la preparación del juego nos recuerda a muchas sombras sobre londres tiene que ser exactamente con mejoras pero muy muy parecido ahí estamos bien pues 15 páginitas como habéis visto mucho ejemplo y al igual que venía en sombras sobre londres el somario del turno o de la cacería que dice bien bueno apartamos esto y sacamos esto de aquí que tiene pinta de ser una pantalla efectivamente pues hacer una pantalla para para el asesino la colocaremos tal que así si no me confundo y aquí pondremos el itinerario pantallita bueno y cartón troquelado una fichita sacamos alguna bastante gruesitas a la vuelta pues ya veis los dorsos seguimos apartando esto por aquí a ver si podemos mover esto un poquito que no bulte tanto así bueno pues el tablero el tablerín de cuatro alas ha reducido un poquito ahí está lo ponemos aquí un poquito desde delante para que se vea y desde arriba que casi cabe en plano bueno pues alguna novedad como que vamos a tener un poquito de agua y ya sabéis casillas redondas y casillas cuadradas unas para el asesino otro para los policías iremos viendo porque todas las críticas de este juego son maravillosas y lo ponen incluso por encima de sombras sobre londres bueno típica libreta de este tipo de juegos iremos anotando supongo que los objetivos que tenemos que conseguir o las guaridas y los movimientos que vamos haciendo a una única cara pero bueno yo con esto tenemos más que suficiente bueno y aquí el pequeño plástico que tenemos ahora lo vemos no tenemos nada más por aquí y a la vuelta aquí vemos 13 más años de 2 a 4 jugadores 45 60 minutos fantasy flight bueno pues vemos el plástico y estas pequeñas fichas pues nos recuerdan también al de sombras sobre londres para pistas las tenemos en dos colores en rojo y en amarillo son traslúcidas para que se vea cuando lo pongamos en el tablero pues que del número también a la vista bien unas cuantas por general van a sobrar casi siempre y esto otra novedad que nos viene aquí plasticote las miniaturas tenemos los tres policías misma miniatura misma figura una en cada color amarillo rojo y azul y el asesino misterioso que parece ser jack el estripador un tipo con un sombrero de copa y capa que bueno a mí personalmente me gustaba más la maderita de la anterior edición bueno pues lo vamos a meter todo en la caja que es poca cosa todo por dentro viene bien de contenido cajita pequeñita bueno pues ya habéis visto este contenido de este white half un juego que tengo muchísimas ganas ya sabéis que aquí en el canal nos gusta mucho este tipo de juego de movimiento oculto y que ya gustando nos sombras sobre londres este que lo ponen muy por encima o ya veremos si muy por encima pero si lo comprimen en duración y en tablero y la verdad que bueno pues a veces no tienen tanto tiempo como para jugar a sombras sobre londres y si este me lo ponen en una horita yo creo que va a ser un buen juego bueno pues hasta aquí este vídeo de este white half y por mi parte solamente desearte que tengas unas buenas partidas hasta luego